Ese guaripa baila guarista de una manera muy singular Tocando kichi baila guarista de una manera espectacular Dos tres pasos pa' delante y avienta uno pa' atrás Dos tres pasos pa' delante y avienta uno pa' atrás Ay que bonito ambiente guarista bailando Ese cumbión de aquí para allá bailando guarista con su ritmo sabroso Ay que le pancho guarista bailando en la pista bailando De aquí para allá y de allá para acá y todos vamos gozando Abran la pista pancho guarista para bailar la primer canción El manicero la yaquecita lo acompaña a su amigo Chitón Dos tres pasos pa' delante y avienta uno pa' atrás Dos tres pasos pa' delante y avienta uno pa' atrás Ay que bonito ambiente guarista bailando Ese cumbión de aquí para allá bailando guarista con su ritmo sabroso Ay que le pancho guarista bailando en la pista bailando De aquí para allá y de allá para acá y todos vamos gozando ¡Cielo! ¡Cielo! Dos tres pasos pa' delante y avienta uno pa' atrás Ay que bonito ambiente guarista bailando Ese cumbión de aquí para allá y de allá para acá con su ritmo sabroso Ahí viene pancho guarista bailando en la pista bailando De aquí para allá y de allá para acá y todos vamos gozando ¡Cielo! Dos tres pasos pa' delante y avienta uno pa' atrás Y de ahí cumbión de aquí para allá bailando guarista con su ritmo sabroso Ay que le pancho guarista bailando en la pista bailando en la pista bailando de aquí para allá y de allá para acá y todos vamos gozando Vamos gozando Ahí quedamos, ahí quedamos